Soy esclava de tu amor Y oculto mi dolor por tu partida Soy un alma que por ti me abrazo a mi sufrir Soy alberida Yo, yo sé que nunca fui una estrella sutil En tu vivir No, no quiero compasión Aunque mi corazón sufriendo está Soy esclava de tu amor Y no guardo rencor por tu maldad Si mañana tú no estás No pienses nunca más Juntar nuestro destino En mi triste soledad Quisiera recordar lo mucho que te amé Soy esclava de tu amor Soy esclava de tu amor No oculto mi dolor amor Con tu partida Si, si mañana tú no estás No pienses nunca más En mi triste soledad 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 Si mañana tú no estás No pienses nunca más No pienses nunca más Juntar nuestro destino En mi triste soledad En mi triste soledad En mi triste soledad Quisiera recordar lo mucho que te amé Soy esclava de tu amor Por nuestra alegría Y no penses nunca más Y no Study soledad Si mañana tú no estás No pienses nunca más En mi triste soledad En mi triste soledad En mi triste soledad ¡Suscríbete al canal!